Bueno, justamente de Ushuaia, a la que acá estamos nosotros con ustedes, contándote las noticias, repasando los diarios, contándote lo importante, dándote los buenos días, arrancando esta jornada. Fíjate vos, 9% en signo de interrogación, bueno, es la propuesta de aumento para los bancarios, rechazada, claro, está por la bancaria, y es por eso que hoy y mañana no hay bancos. De manera intransigente, los banqueros con intervención también del Ministerio del Trabajo nos quieren imponer un 9%, que no se compadece ni con la inflación pasada ni con la futura. Ayer hemos conocido las cifras del propio INDEC, 25% de inflación anualizada, esto va a seguir así a la luz del proceso que tienen los precios, las tarifas y la propia devaluación del peso, por lo tanto es absurdo que nosotros aceptemos un 9%, que tampoco se compadece con la rentabilidad astronómica que tienen los bancos atada a la bicicleta financiera. No va a haber atención al público, pero quiero aclarar que responsabilidad de los bancos atender debidamente el abastecimiento de los cajeros, que con los nuevos billetes que ha imprimido este gobierno debido al alza de precios de 1.500 pesos, no habría ningún problema para satisfacer la demanda de la población, y quiero aclarar que no ha sido una medida acertada, al contrario, es irresponsable, y esto está en responsabilidad del propio Ministro Triaca, que se le haya anunciado ayer tarde a los jubilados que los que cobran lunes y martes podrán cobrar hoy porque en los bancos no hay el personal necesario para atender esa carga laboral y sabemos que en estos momentos hay problemas sobre esto. Nosotros estamos planteando 3 posibilidades, una de ellas si era la inflación pasada, 24.8%, que en definitiva también va a ser la inflación de este año. Otro es adoptar el criterio del año pasado, que fue 19.5% con cláusula gatillo. Ahora, cuando hablo de cláusula gatillo no hablo de cuotas, cláusula gatillo es que cuando se supera el número que se suscribe, en forma retroactiva, al momento de la vigencia del acuerdo, se actualiza el salario.